El Pleno del Senado aprobó por unanimidad reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud para la Atención Materno-Infantil y la Salud Emocional y Mental para prevenir, detectar y atender trastornos mentales durante el embarazo y posparto. Es una obligación del Estado proteger los derechos a la vida y a la salud, garantizar el interés superior de la niñez y asegurar a los menores un sano desarrollo desde sus primeros meses de vida. La depresión que experimentan las mujeres después de dar a luz es un problema de salud pública, sostuvo la senadora Analilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos II, al presentar el dictamen. En México, más del 50% de las madres se ven afectadas durante los primeros cuatro meses posteriores al parto y en caso de no recibir asistencia adecuada, puede llevar a consecuencias mortales para la madre y su bebé.